Oye, analiza esto que del dicho al hecho hay un buen trecho Y yo, después no quiero despecho, camina Fíjate, ya tú no piensas la zona, sé que me estás queriendo y no dices na' Fíjate, fíjate, que voy entrando a la zona No, no, no Escúchame, no digas nada, el tiempo conspira a tu favor La luna, amor, no nos esconde nada No digas nada, corazón, no digas nada, sé que hoy Me siento presa del dolor como yo lo necesitaba Yo tengo mil sueños por cumplir y a eso me apego con fervor De no cumplirlos se irían bellas madrugadas Es tiempo de entrar en raso, solo te pido tu perdón Juro entregarte mi verdad para que no salgas dañada No digas nada, corazón, no digas nada Mírame a los ojos aferraje a mí, de mi hermano cortezlazada No digas nada, corazón, no digas nada Olvida todo lo que fue la fuerza de tu ser Vida sin ningún mañana Y es todo nada No, es todo nada Y es todo nada Fija de ella, tú no piensas razonar Sé que me estás queriendo y no hice nada Tú tienes que realizarlo, tú tienes que pensarlo Muchacho, no pierdas tiempo Fija de ella, tú no piensas razonar Sé que me estás queriendo y es que se me hace difícil decirte las cosas Que siento por ti en este mismo momento Fija de ella, tú no piensas razonar Sé que me estás queriendo y no hice nada Sí, yo es bello, pero no No te me hagas la figura, moreno Figura, yo Te cogió la figura, ella va a verte Fija de ella, tú no pones gris y a mí no me digas nada No te me vuelvas loquito Fija de ella, tú no pones gris y a mí no me digas nada Después no vengas llorando A mí no me digas nada Ay, vente echando, piango, piango A mí no me digas nada Ok, si tú quieres voy tumbando A mí no me digas nada Pero te vas a perder a este negro que hace rato me está amando A mí no me digas nada No me rompa en la cabeza ya como no me interesa A mí no me digas nada Te voy a seguir diciendo Que cuando vienes entrando la pista A mí me entra fatiga Fatiga A mí no me digas nada Ninfa Dime A mí no me digas nada A mí no me digas nada Vamos pa' allá Vamos pa' allá A mí no me digas nada A mí no me digas nada ¡Vamos! A mí no me digas nada Bueno, Habana es clave Habana de primera A mí no me digas nada Facturando caliente Muy fuerte, Alex, muy fuerte A mí no me digas nada Fíjate A mí no me digas nada